Las fechas son los presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios judiciales e indican que es necesario investigar el patrimonio de jueces y personal administrativo. Para conocer los detalles, hacemos contacto ahora mismo con nuestro compañero Edison Saavedra. Adelante, Edison, ¿cuál es el pedido que se le hace al Consejo de la Judicatura? Hola Andrés, saludos en Estudios. Así es, debido a los últimos casos de presunta corrupción como lo son Metástasis y PURG, el Colegio de Abogados de Pichincha solicita al Consejo de la Judicatura que todos los postulantes a los diferentes concursos, tanto para jueces y fiscales, transparenten sus cuentas bancarias y también su patrimonio, esto con el fin de evitar posible enriquecimiento ilícito. Y también a los funcionarios judiciales que ya se encuentran en funciones, se revise su patrimonio y si éste está acorde al sueldo que perciben. Escuchemos parte de las declaraciones. Nuestro pedido al Consejo de la Judicatura, a Contraloría General del Estado, a la UAFE, es que hagan su análisis a todos los funcionarios judiciales de nuestro país y que si no corresponde o no coincide su patrimonio versus sus ingresos, deberían iniciar las acciones legales correspondientes en contra de cada uno de ellos. Ahora pedimos que como prerequisito, antes de calificar los méritos y todo lo demás, primero todos los postulantes, sean estos abogados en libre ejercicio, sean funcionarios judiciales o miembros de la academia, acrediten primero su patrimonio con elementos que permitan efectivamente determinar que no estamos ante personas de dudosa condición moral y ética. Mire que tenemos nosotros ahora procesada a una empleada de la Función Judicial del Guayas que tiene pues nada más ni nada menos que un Lamborghini que cuesta 180 mil dólares, junto a eso cuatro carros más que cada uno vale 70, 80 mil dólares, que tiene una mansión de 300 mil o 400 mil dólares. Así es, el Colegio de Abogados de Pichinche está a la espera de una reunión con el titular de la Judicatura, Álvaro Román, justamente para revisar esta solicitud. Eso es todo lo que podemos informar desde acá, desde el centro norte de la capital. André, tú continúas con más información en Estudios. Buenas tardes.